Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas, hoy vamos a hablar de Lowriders ¿Qué juego es ese, Tito? Sí, no sé si os acordáis, pero hace una semana salió un juego que se llamaba Lowriders y que cada día va a peor Hace más de dos semanas que a la gente le desapareció todo el contenido todo lo que habían hecho y aún siguen trabajando en ello Sí, la verdad es que es increíble hasta dónde estamos llegando últimamente en los videojuegos Os quiero avisar, es el Zen 2, a todos los grupos De verdad es que se te quitan las ganas de hablar del juego directamente, aunque sea para hablar mal Vergonzoso, vergonzoso, aún hay gente que no puede jugar, hay gente que no puede jugar O sea, descripción gráfica del juego no recomendable para todos los públicos, ¿vale? Ahí lo dejo Sí, increíble Increíble Pero hay gente que aún no puede jugar al juego, siguen sin devolverles las cosas No han podido jugar en multijugador con sus compañeros Se han comprado el juego, mucha gente para jugar al grupo y lo han abandonado Esto es una mierda De verdad, hoy solo mi queja Da igual que el juego se pueda jugar O sea, haya sido divertido al menos un rato Que lo hayamos pasado bien en familia Da igual Si realmente el producto no está bien hecho Y no todos los jugadores hemos podido jugar Porque, ah sí, yo he jugado de lujo Ah, que ha habido 300.000 personas o un millón que no han podido jugar a su juego que han pagado 70 euros Ah, pues me la suda No, no Aquí estamos todos en el mismo barco Y no podemos permitir que pasen estas cosas Por mucho que nos guste el juego, imaginaros que fuera de una saga o de algo que nos encanta Como puede ser un Call of Duty que de repente saca una mierda O que, lo que sea Si el juego está mal, nos tenemos que quejar O sea, porque si no, seguimos permitiendo esto realmente Seguimos permitiendo que estas cosas pasen Porque claro, confiamos Decimos, no, no pasa nada, lo arreglarán, lo arreglarán No arreglarán Y si lo arreglarán, ya está bien Para mucha gente que ha dejado el juego O sea, a lo mejor tenían sus vacaciones Se han juntado muchos amigos Era una ilusión Es algo que iban a hacer, ¿sabes? En su vida, que les apetecía mucho Y no han podido Eso es un ejemplo entre muchos otros Va a estar claro que muchos hemos podido jugar Muchos hemos adoptado todos los personajes Y hemos dicho, bueno, pues ya está, esto no tiene más Pero, o sea, no puede ser Se pueden solucionar estas cosas Como he leído por ahí Es lo que pensamos todos Claro que podrían haber hecho pruebas Claro que podrían gastarse más dinero Y contratar a gente que le haga pruebas en los servidores A ver si revientan o no revientan Que jueguen sus juegos en todas las dificultades Que traduzcan sus juegos también Que este, eso lo tiene bien Está traducido en español Porque otra cosa de lo que podríamos hablar Es de los juegos que encima no traducen en español Hola Yo no tengo por qué saber hablar en inglés Que es muy bonito Hablar muchos idiomas Enriquece el alma Te abre puertas Muy bien, todo lo que quieras ¿Vale? Pero yo estoy pagando por una diversión Y no está en mi idioma Me cago en todo lo que se me diga ¿Vale? Ahí están Están tirando puestos de trabajo a la basura Están dejando productos incompletos Y me da igual que sea Vamos Quien sea La compañía más famosa del mundo No Traduce tus juegos Los juegos tienen que ser inmersivos ¿Vale? Y si sacas un juego En una zona Donde hablan español Y lo sacas en otro idioma Aunque sea en inglés ¿Vale? O sea, no me vale No, inculto Pues hable inglés No, hijo de la grandísima Fruta Te estamos pagando el dinero Para jugarlo aquí Inmersivo tu juego Y lo pones en español Hostia Bueno, pero eso tiene que ver Bueno, y a los que estáis esperando Que os devuelvan las cosas Pues mucha suerte La verdad Mucha suerte Porque la gente lo que ha hecho ya Es dejar de jugar Desinstalar Porque llevan prometiendo Que le van a solucionar Hace semanas Y hoy vuelven a decir lo mismo Que es lo que haya encendido la mecha Vuelven a decir No, estamos trabajando Durante el fin de semana Trabajaremos para intentar volver a solucionar Aquí tenéis un poco de De lo que vamos a solucionar Vamos a solucionar muchas cosas Muchos problemas En el próximo parche Va a ser súper tocho ¿Sabes? Hombre, faltaría que no solucionéis las cosas Pero es que la gente lleva esperando dos meses Hay dos meses Dos semanas O tres semanas Para jugar con la gente Y no puede Que ya está Que han dejado el juego Que han pasado esto O sea Los que han podido jugar bien Pero los que no Ya va a ser muy difícil Ahora que ¿Sabes? Lo vais a A parchear Y encima Van a Van a bajar dificultades De snipers ¿Vale? Van a balancear muchas cosas Pero es que la gente No ha podido jugar Ni en multijugador Con sus amigos O sea Y sus amigos A lo mejor ya se han ido a jugar A otra cosa Y ellos ya no quieren jugar En solitario Tampoco O sea Aún no llega al parche ¿Vale? Que es lo importante Aunque Aunque nos digan Que van a solucionar Hombre, claro No Entonces si pones el parche Y encima no solucionas Que es lo que has estado haciendo Pero aún no llega al parche O sea Claro Desde el parche Que no llega Y es como la chica esta ¿Vale? O mucha gente Que se habrá currado Sus super disfraz De De URIDERS Porque está súper contento Con la idea Y con ¿Sabes? Y con toda La historia y tal Y que luego O sea No cuidan el producto Para No sé ¿Sabes? Quitarle un poco La ilusión Como decir Joder Me gustaría que la gente Cuando viese El midi Disfraz de URIDERS No dijese Hostia Que fracaso De juego ¿Te acuerdas? No Si no ¿Sabes? Si hubieran Es que si hubieran Cuidado las cosas El juego Bien Para que la gente Al menos lo hubiera Podido jugar O sea Dentro de sus Cosas buenas O sus cosas malas Hubiera sido un juego Que mucha gente Hubiera disfrutado Y bueno Te puede gustar o no Eso ya es justo Pero claro Si es que Si encima es un fracaso Y muchísima Porque muchísima gente Es que no puede jugar Te han pagado Es que me sabe mal Me sabe mal Pero un currazo Súper guapo Y ole Ole ahí Súper guapo Esa Kamui Cosplay Pero Ahora es Mucho cuidado Lo dije el primer día Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Si queréis jugarlo Esperad a que baje de precio Que arreglen las cosas Que hagan las cosas bien Ahora mismo No se merece Muestro dinero Así de claro digo Familia Solo os deseo una cosa Felicidad y salud Os la merecéis Se os quiere Gracias por apoyar A la Tito Familia Unidas Es gratis Y estamos en Twitch Casi todos los días Y en Youtube Aquí Liando la parda Vamos Que me rompo el cuello Nos vemos en el próximo Que no os timen No nos vemos en el próximo Gracias por ver el video